¿Qué tal seguidores del canal? Hoy estamos en un nuevo video y como pueden ver tenemos aquí un paquete, pues va a ser un paquete muy especial. Este pues me lo envió Editorial Planeta, como pueden leerlo aquí en la caja. Y me gustaría poder maniobrar con esta caja, pero tiene demasiados regalos adentro y pesa muchísimo. Hoy les voy a hablar de algunas novelas de Star Wars y este prácticamente va a ser un unboxing de puros libros, que unboxing tan cultural aquí no, promoviendo la lectura. Y pues muchas gracias a Grupo Planeta por estos regalos y vamos a ver qué es lo que ha llegado a México en todo esto de Star Wars. Y para comenzar con este unboxing y presentación de las novelas que puedes conseguir aquí en México, pues nos mandaron Grupo Planeta esta enciclopedia de personajes. Esta realmente tuve la oportunidad de checarla ahorita, de hecho el día de hoy la chequé en tiendas. Y tiene un precio de 328 pesos, es baratísima, la verdad está excelente. Este libro te lo recomiendo si quieres empezar a leer, si va a ser tu primer cosa de Star Wars en medios escritos. Esta guía está impresionante para comenzar. Tiene datos muy, ¿cómo se puede decir? Muy simplificados de varios personajes. Aquí tendríamos pues lo que son incluso personajes como ese que es el que vende dardos letales. Entonces pues sí trae personajes bastante underground del mundo de Star Wars. Y también pues podríamos encontrar uno que otro pues ya viejo conocido, como por ejemplo Salasius Chrome. Que yo creo que muchos no se saben el nombre de este personaje porque nada más aparece en medios escritos. Pero pues es el mono lagarto, bueno el chango lagarto de Jabba the Hutt. Entonces este libro la verdad es que se lo recomiendo muchísimo, lo pueden encontrar en casi todas las librerías de aquí del país. Y pues está en un precio excelente, es la enciclopedia de personajes. Algo que me encantó fue que metieron por ejemplo al geonociano a Sunfuck. Y pues ese aparece en Republicomando, así que vas a poder encontrar incluso ese tipo de personajes que son de videojuegos. Vamos a dejarlas por aquí puestas para que vean cómo se viene acumulando esto de libros. Y pues tenemos otros viejos conocidos que serían Líneas de Sangre. Esta novela escrita por Claudia Gray pues fue de las favoritas de muchos. Sinceramente a mí no me agradó tanto, pero acepto que es una novela bastante disfrutable. Tiene sus momentos, no muchos, pero los tiene como Han Solo. Así que Líneas de Sangre pues sería de las primeras novelas que llegaron al país. Esta todavía la podemos encontrar en alguna que otra librería. Y pues la recomiendo si quieren saber qué pasó con La República, porque aquí te explica la creación de La Resistencia. Aunque ya es de lo final de la novela, desgraciadamente esa parte. Pero te explica por qué Leia ya no está en La República. No te spoileo más para que también tengan la oportunidad de leerlas pues sin ningún tipo de conocimiento de estas. Otra que es de las grandes favoritas es la novela de Ahsoka Tano. Esta pues se desarrollaría justo después y durante el episodio 3. Yo creo que gran parte de esta novela la vamos a alcanzar a ver en la temporada 7 de Clone Wars. Entonces pues va a estar bueno para que aquí puedas leer un poquito de qué pasó en Mandalore. Desgraciadamente solo vienen esas partes en lo que son los, me parece que son los interludios. Es donde aparece el destino de Mandalore y sobre todo de Darth Maul. Que ya lo habíamos visto en Hijo de Datomir, pero esta novela aborda un poquito más ese ambiente. Tenemos otra de mis favoritas que es Rogue One Catalyst. Esta de Catalyst pues es del maestrazo de James Luceno. Cuando me preguntan qué es lo que, con qué pueden empezar a leer el universo de Star Wars. Siempre recomiendo Catalyst porque se relaciona con Rogue One. O sea, nada más tienes que ver esa película. Y bueno, obviamente la trilogía original y todo. Pero no tienes que saber absolutamente nada más de medios escritos. Solo con esta novela pues la vas a entender perfectamente. Aborda muy bien los temas de la película Rogue One Catalyst. Además viene pues con sello de calidad de James Luceno. Una muy buena novela y aparte tiene un momento muy clave entre la Orden 66 y la creación del imperio. También tendríamos una de mis favoritas que es Battlefront compañía Twilight. Esta pues yo creo que el título Battlefront sale sobrando mucho. Porque realmente solo la pusieron como clickbait. Para que vean que también hacen clickbait en las novelas. Pero la novela por sí sola, la compañía Twilight, la verdad está genial. Está realmente genial. Es una novela de guerra. Es muy raro encontrar este tipo de materiales en Star Wars. Que realmente reflejen la guerra como lo que es un evento bélico. Y esta novela lo refleja de una manera excelente. Además como te spoilea la portada. Pues vemos otra cara de la batalla de Hutt. Y aparte los personajes pues son muy carismáticos. Además de que tenemos una inclusión bastante importante. Porque aquí en la portada tenemos un Veselisk. Que me parece que se llaman Veselisk. La raza del maestro Pong Krell. La que tiene cuatro brazos. Y pues es bastante importante este personaje en la novela. Entonces eso es lo bonito de estos medios. Que te empiezan a meter alienígenas pues en historias principales. Cosa que casi nunca hacen las películas. Por no decir nunca, ¿verdad? Otra que tenemos bastante buena. Creo que esta no necesita presentación ni que hablemos más de ella. Pues es Starkin. Esta novela ha sido citada en el canal pues casi tanto como la novela de Plagueis. Una excelente novela donde sobre todo resalta mucho las acciones del emperador. Y ya ni hablemos del título que es Starkin. Porque aquí Tabarte te aborda. Cómo fue creciendo en la república. Y cómo llegó a ser uno de los hombres de confianza de Palpatine. Desgraciadamente siento que la novela se estanca mucho en la búsqueda de la nave de Starkin. Que es el Carrion Spike. De hecho desde el principio hasta el final. Se trata de la búsqueda de la nave de Starkin. Pero tiene momentos pues muy interesantes entre Vader y Sidious. Otra novela que también es un clickbait total. Es Amos del Lado Oscuro. Esta novela se debería llamar La Historia de Cham Sindula y Ryloth. Porque todo este libro transcurre en aproximadamente tres días. Y es poco después de la creación del imperio galáctico. Todavía cuando los soldados del imperio eran clones. Está bastante interesante. Porque de hecho abordan varios temas muy curiosos. Por ejemplo los guardias de Palpatine. La relación de Vader y Palpatine. Que yo creo que era algo que se le tenía que dar prioridad. Sin embargo es 60% Cham Sindula. Y 40% Palpatine y Sidious. Pero los momentos de estos dos. La verdad es que no tienen precio. Es de lo mejor que he leído. Respecto a esos dos personajes. Otra novela bastante interesante para los fans. Es la de Hello There. Digo la de Kenobi. Algo curioso es que esta si dice claramente aquí arriba. Leyendas. Como que han tenido algunos conflictos con eso de ponerle leyendas a las novelas. Ahorita van a ver por qué. Y pues Kenobi. No hay mucho que decir de ella. Es la vida de Kenobi en Tatooine. Y pues no hace nada relevante. Más que convivir con los Tusken. Y pues si quieres saber más del pueblo de los Tusken. Lee Kenobi. Está bastante interesante. Y aquí viene la prueba de que a veces el logo de Legends hace falta. Death Troopers. Es una novela muy buena de horror. De gore. Entonces se la recomiendo totalmente. Va a llegar este mes de la mano también de Editorial Planeta. Va a llegar también la de Cosecha Roja. Que también va más o menos por ese camino. Así que si te gusta el horror. Si eres fan de las cosas sangrientas. Esta podría ser tu novela favorita de Star Wars. Death Troopers. Sinceramente es muy ligera. Es muy rápida de leer. Está totalmente recomendable. Y pues la dejamos por acá. Y también tendríamos. Esta si está un poquito pesada de leer. Desde otro punto de vista. Me parece que aquí se llama así. Desde otro punto de vista. Debería ser desde cierto punto de vista. Pero pues por ahí tienen errores de traducción. Y pues son 40 autores. Y 40 historias. El problema es que está muy desbalanceada. Porque hay historias muy buenas. Y historias que yo me quedé. Pues realmente encantado con ellas. Por ejemplo la de Claudia Gray. La que es la de Maestro y Aprendiz. Está brutal. También tenemos otra por ahí. De la tía Berú. Esa también está buena. Y eso que es de la tía Berú. Pero hay novelas. Bueno hay historias dentro de este libro. Que de verdad son aburridas. Te lo recomiendo. Si quieres una lectura. Que puedas ir dejando con el tiempo. Es decir que leas un capítulo un día. Y otro capítulo en una semana. Pues no te va a afectar en nada. Porque no se conectan. Entonces está excelente para los lectores casuales. Desde otro punto de vista. También tenemos. Esta novela que ahorita es el santo grial. De las novelas que han llegado a México. La novela de Tron. Esta novela yo creo que no voy a decir nada de ella. Porque no quiero spoilearles. Aparte está disponible en tiendas en todos lados. Para que ustedes la puedan leer. Pero va recomendada por mí. Y va recomendada por Finor. Y miren que Finor es bastante payaso con lo que lee. Entonces va totalmente recomendada a Tron. Está muy buena. Tiene momentos muy muy buenos de este personaje. Y bueno. Es de nadie menos que Timothy San. El creador de Mara Jade. Y el creador y padre de Tron. Entonces aquí les dejaría Tron como una gran recomendación. Que a fuerzas a fuerzas la tienen que leer. También tenemos otra que no es para nada de mi agrado. Es las leyendas de Luke Skywalker. Esta sinceramente a mí no me gustó. Se me hizo muy aburrida. Muy fuera de contexto de todo. Y es lo malo de que aquí diga claramente las leyendas. Porque se está abordando desde un punto de vista ajeno a lo que es Luke Skywalker. Simplemente son historias. Si han leído la versión de Baroneana. Pues empieza muy bien. O sea el inicio es chulísimo. El inicio es lo mejor que tiene la novela. Un relato de Cantina. Una exageración del episodio 4. Eso está brutal. Yo con eso me quedé encantado. Pero el resto de los capítulos casi no me gustaron. Pero si ustedes les quieren saber un poco más de lo que es la fuerza. Incluso de algunas cosas de Luke Skywalker. Pues leanla. Si Luke es su personaje favorito. Si se le recomiendo. Y por ahí también van a conocer a La Pulga. Por si quieren leer esas historias todas raras de Star Wars. Pues aquí está perfecto. Porque nos hablan de La Pulga. El inicio es brutal. Eso sí. El inicio es chulísimo. Porque es una parodia del episodio 4. Entonces a mí me encanta que se burlen de Star Wars. Esta novela lo hace de una manera excelente al inicio. La otra novela que tenemos por acá. Es una que seguramente dejaste pasar porque no viste la película. El más buscado. Esta fíjense que me pasó algo muy curioso con ella. La acabé de leer en 3 días. Es la novela que más rápido he leído. Esta realmente se me hizo muy ligera. Bastante interesante. Es una novela juvenil. Entonces pues van a abordar muchos temas pues que realmente no aportan tanto al universo. Pero que te profundizan bastante en Han Solo, en Kira y en otro amigo que sale por ahí. Que no les voy a espolear quién es este amigo. No lo conocen. Solo sale en la novela. Pero es bastante interesante porque son los primeros pasos de Han Solo hacia la fuerza. Un tema bastante complicado de abordar. Está buena si tu personaje favorito es Han Solo. Si te gustó el personaje de Kira. Porque se aborda mucho de estos dos personajes. Y la verdad es que a mí me encantó la novela. Está muy bien, muy ligera. Lo que importa de una novela pues es que se te vaya rápido. Y creo que esta novela cumplió totalmente con esa función. Tenemos otra que esta sí no tengo. No he tenido la oportunidad de leerla. Afortunadamente Grupo Planeta pues ya me la regaló para que le podamos echar un ojo. Y es Última Oportunidad. Esta me cuentan muchos que es una historia pues que brinca en varios pedazos temporales de la historia de Han Solo. Entonces pues oye bastante interesante. Todavía la pueden encontrar en tiendas. Y esa pues tendría que darle una leída. Tenemos otra novela que muchos me preguntaban si era canon. Esto es lo complicado de que no les pongan estas novelas Legends. Pero obviamente en cuanto tú la lees te das cuenta de que no es canon. Porque de hecho empieza con el castillo de Darth Vader en Beast. Ese castillo pues quedó en el universo expandido. De hecho salen uno de los Battlefront de PCP. Y pues esta novela no se considera canon. Pero yo no te recomendaría esta si no te gustan las adaptaciones. Porque realmente te cuenta todas las películas. Realmente las resumieron mucho. Son todas las películas más los epílogos. Los epílogos si están buenos. De hecho yo lo que hice fue que me brinqué todas las películas. Y solo leí los epílogos. Pero el último epílogo está totalmente recomendable. Y también si lees lo que son las adaptaciones de las películas. En algunas partes aporta cosas. Por ejemplo cuando mandan a matar a los Lars. Te dice que Darth Vader fue el que lo hizo en persona. Y aparte los estaba viendo con una cámara. Entonces todos esos detallitos van enriqueciendo un poco las películas. Y si te gusta Darth Vader pues también te la recomiendo mucho. Aunque yo creo que eso de si te gusta Darth Vader. Pues es que quien esté en Star Wars le gusta Darth Vader. Tenemos otra novela que Lord Tano amó. Yo no la he tenido la oportunidad de leer. Y es la de Phasma. Fíjense que esta novela está curiosa. Porque dicen que desarrolla muy bien a Phasma. Lástima que en las películas pues eso no pasó. Esta no voy a decir mucho de ella. Porque no la he leído. Pero esta todavía la pueden encontrar en tiendas. Y yo creo que esta novela es la que no conozco. Esta si no tengo ni la más remota idea de que se trata. Jamás la había visto. Pues dejemos la novela de Darth Plagueis por acá. ¿Verdad? Obviamente he leído Darth Plagueis. Y creo que ya está más que en claro. Que es mi novela favorita de Star Wars. Y que es la que más adoro. Y pues otra novela de mis favoritas es Disípulo Oscuro. También se van las recomendaciones de con qué novelas empezar. Disípulo Oscuro. Si has visto Clone Wars. Con eso basta para que entiendas Disípulo Oscuro. Entonces te va a entretener. Porque prácticamente es el cierre de la historia de Asash Ventress. Y de Queen Lan Boss. Entonces no hay mucho que te pueda confundir. Pues esta novela se va 100% recomendada. Está muy bien estructurada. Está muy concisa. Entonces sabe lo que quiere contar. O sea no se anda por las ramas. Y nos damos directo a los puntos principales. Una increíble historia de amor. Esta si la recomiendo totalmente. Disípulo Oscuro. Otra de las novelas. Que no había tenido la oportunidad de tener en mis manos. Sería la de Star Wars. Bandidos. Vi que Lydia comentó en Facebook. Que se trataba de una fiesta de casarecompensas contando historias. Entonces se oye bastante interesante. Desgraciadamente no la he podido leer. Pero miren nada más. Con este nombrecito que tiene aquí abajo. Que es Timotizán. Ya con eso me dice mucho de la calidad que va a tener este libro. Entonces este lo voy a dejar en los pendientes de Yeshua Revan. Para darles una ojeada. Y ya después recomendárselas a todos ustedes. También tenemos otras novelas. Pues más pequeñas. Estas serían los del camino al despertar de la fuerza. Estas fíjense que si tenía la intención de comprarlas en un futuro. Y la verdad me han contado mucho de ellas. Fueron de las primeras que llegaron a México. Y afortunadamente con estas es que todavía están disponibles en tiendas. Entonces si tienes la oportunidad de leerlas. Si no te gusta leer mucho. Pues son relatos muy cortos y bastante concisos. Aquí también tendríamos otras. Que estas antes del despertar. Historia de Ray, Poe, Dameron y Finn. Estas dicen que aportan bastante para la película. También tenemos una aventura de Luke Skywalker. Otra vez para los fans del genocida de la rebelión. Pues ahí está la novela de Luke. Y pues aquí tendríamos la de Han Solo. La de Luke. Y no podría faltar la de la princesa Leia. Que es la novela más amplia. Todas estas novelas son canon. Fue como con lo que también se empezó a abordar este universo. Entonces si quieres aprenderlo desde el inicio. Ahí están algunas. Tenemos estas que son las adaptaciones de las películas. Estas la verdad yo nunca las había comprado. Lo curioso de estas son los títulos ¿no? Cuidado con el lado oscuro de la fuerza. Y es el retorno del Jedi. Estas no sé si traigan por ahí algunos datos extras. Ya me daré el tiempo para poderlas leer. Tenemos también la de Así que quieres ser un Jedi. Y esta pues sería El Imperio Contraataca. Y pues le pusieron esos títulos bastante curiosos. No sé por qué. El episodio 4 pues tiene el título más gracioso. Que es La Princesa el Contrabandista. Y El Granjero. Para que no digan que yo le puse el apodo. Pues en todos lados así le dicen a Luke. Y pues esas serían las películas. Esas sí no sé si aborden un tema más amplio. Esta pues es una de las novelas más populares en México. Que es Estrellas Perdidas de Claudia Gray. La verdad yo esta casi no me agradó mucho. Lo que he podido ver de ella. No sé si la verdad esté tan buena. Vamos a echarle un ojo hasta poder. Para poder hablar de ella de una manera pues más explayada. Pero esta realmente se ha ido recomendada por muchas personas. Ya tendré la oportunidad de leerla. Y pues otra de las novelas que también son nuevas para mí. Sería Heredero de Jedi. Siempre me cuesta mucho trabajo la palabra heredero. No sé por qué. Y esta pues es de Luke Skywalker. Poco después del episodio 4 me parece. Entonces estas novelas pues te abordaría un poco más de historia de este personaje. Y pues son canon ¿no? Por si quieres leer algo ahí de Luke. Pues ahí tenemos otra. Tenemos otra de Claudia Gray. Que sería Leia Princesa de Alderaan. De esta tuve la oportunidad de leer algunas reseñas. Y dicen que está muy buena. Ya veremos si es verdad. Me parece que aquí sale lo de Panaka. Que es el que era el guardaespaldas de Padme. Pues estas sinceramente no las he leído. Pero ahora que las tengo en mi poder. Pues ya les daremos su chance. Y las últimas dos pues serían esta de Aliens. Esta tuve la oportunidad de leer un relato hace mucho tiempo. El de Saido Nizano. Fíjense que cuando me preguntan cuál es mi personaje favorito de estas nuevas películas. Siempre digo Saido Nizano. Aunque nadie lo conozca ¿no? Y pues sería este personaje que está por aquí. El rojito este. Trae una máscara Kalish. Que son de la raza de Gribus. Entonces la historia que sale aquí de él. La historia de Saido Nizano entonces es una de las más interesantes. Porque clon... Clonecta. Porque conecta directamente con Clone Wars. Entonces si quieres ese tipo de conexiones. Esta novela está perfecta. Porque además se menciona al Conde Duco y todo esto. Los demás personajes no he tenido la oportunidad de leerlo. Y miren varios me preguntaban si esos como tipo Minions realmente salían en las películas. Pues aquí los tenemos. Los Minions son canon amigos. Entonces aquí tendríamos esta novela. Y la última es una de las que también me han recomendado mucho. Esta ya no la había encontrado en México. Pero creo que la volvieron a surtir. Y es Un Nuevo Despertar. Me parece que se llama así. Sí, Un Nuevo Despertar. Esta pues va antes de Rebels. Y pues tiene a dos de mis personajes favoritos de esa serie. Que es Keina Yarrus y Hera Sindula. La verdad estos dos personajes no merecían una serie tan mala. Pero este libro les hace bastante justicia. Además de que aparece un personaje que los que han leído Aftermath. Pues reconocerán de inmediato. Y es la almirante Rae Esluan. Entonces ahí lo dejamos. Nada más para no spoilear más. Así que esta historia pues está bastante interesante. No he tenido la oportunidad de leerla completa. Y ahora que la tengo ya en físico. Pues vamos a ver qué tal está. Y pues esta sería la colección que nos envió Grupo Planeta. Muchísimas gracias de verdad Grupo Planeta. Fue un regalo increíble. Son 31 novelas. Entonces pues voy a tener bastante material para leer. Varias de estas como pudieron notar pues ya las tengo. Voy a dar una conferencia también en la mole. El día domingo. Es 17. Me parece que es el 17 de marzo. Voy a dar una conferencia. Vamos a hacer algunas trivias. Y les voy a regalar algunas de las novelas que tengo repetidas. A los que puedan asistir al evento. Entonces para que asistan y pues se puedan llevar alguna de estas novelas. Te puedes llevar Throne. Te puedes llevar Tarkin. Entonces para que estés al pendiente. Y pues empieces también con este mundo literario de Star Wars. Que la verdad cada día está más interesante. Creo que en libros es lo mejor que tiene la saga en la actualidad. Que ha habido novelas muy importantes. La verdad lo que me ha mantenido muy amante de Star Wars han sido los libros. Y pues qué mejor con esta enorme colección de Grupo Planeta. Que además cabe destacar algo pues muy importante. Que muchas personas no tienen en cuenta. Y pues es que ya están llegando en español. Yo hace 10 años. Hace 8 años. Tenía que buscar estos materiales traducidos por los fans. Y muchas veces no eran de la misma calidad. Además que te encontrabas con archivos digitales. Pues en bastante... Con una resolución muy pequeña. Que casi no se podía leer. Estas traducciones ya vienen con más control de calidad. Entonces no te vas a encontrar pues ahí una palabra medio rara. Un modismo regional ¿no? De ciertos lugares. Entonces es una gran oportunidad para meterte a todo este mundo. Y qué mejor siendo Star Wars ¿no? Muchísimas gracias seguidores por el apoyo. De esto pues también se los debo a ustedes por el gran apoyo que le dan al canal. De verdad muchísimas gracias. Déjenme su like. Déjenme su like si quieren que rifa algunas de estas novelas en la mole. Comenta cuál novela te gustaría tener. Y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!